Obama, Michelle Obama, la hija de Michelle Obama Nosotros pasamos del estado de Nueva York al estado de Massachusetts Madre mía Y aquí era donde se fundó Facebook, amigo Más que serán todas estas venidas son las fechas de mi bolsa ¿Cómo se puede conseguir entrar en Harvard? Era muy gracioso Que murió en el Titanic Estabais muy equivocados Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 30 de septiembre Estamos de camino a nuestra universidad Por eso me he puesto yo en plan chaqueta y todo Porque vamos a bajar No, en serio, vamos a bajar No sé, emocionada, de verdad Porque estudien ahí todos los celebritos del mundo Vamos a hacer un tour en plan autodidacta Que ahora vamos a hacer el tour de ellos, no el nuestro La que me he puesto ya los puntitos en el mapa y todo Y historia de cada sitio Vale, estupendo Quedan como una hora y media de camino Porque ya os dijimos que habíamos parado Como en mitad de Boston y Nueva York a dormir Hemos dormido súper bien O sea, yo no sé qué me está pasando en este viaje con los moteles estos Pero vamos, yo estoy durmiendo mejor que en mi casa Que estamos reventaicos, la muchacha Estamos reventaicos Hemos levantado más tarde de lo que pensábamos Pero bueno, no pasa nada No hemos duchado Y ahora estamos a dos minutos de un panera Que vamos a desayunar Y nada, he de camino a esto A las cinco tenemos que dejar el coche Entonces queremos aprovechar para ver todo lo que podamos con el coche Y luego ya mañana pasar el día en Boston Aquí hay nivel Vamos a ver qué comemos, venga Os tenemos que contar una historia que iba a contaros ayer No os la conté porque subí a la habitación y ya me acosté O sea, me acosté, no, me olvidé Ayer cuando Pau fue a hacer el check-in del hotel Yo me quedé en el coche porque me estaba literal despertando Y no tenía ganas de bajarme ¿Qué pasó, Pau? Entró un hombre Bueno, cuéntalo No sé si eso es un plan reírse del tío ¿Me da cuenta algo? Eh... A ver, lo voy a contar yo bien A ver, Pau estaba... Pau estaba haciendo el check-in de la habitación, ¿no? Y entonces llegó un señor y le dijo a la señora En plan, espera un momento Espera a ver, que se te vea Los moteles, para la gente que no haya estado Yo antes de estar aquí en Chicago no había estado ninguno Son como edificios y tiene el parking justo fuera Sí, lo que habéis visto, en plan, que son como casas... Sí, son como apartamentos Casas rurales, tío ¿No? Sí Y entonces a ti te dan el número de la habitación Y tú tienes que ir con el coche, más o menos Y aparcas por ahí, por la zona donde está tu habitación Y yo estaba haciendo el check-in Y llega un tío y dice... Con esa voz, por favor, hay que pon la voz Y dice en plan de... Eh... Vroom, 257 no existe Y... Significa... No existe la habitación... No, cien, no, cien Y la chica, la recepcionista, le dice en plan de... En plan de... ¿Cómo no existe? En plan, no te doy una habitación que no existe Y el tío... Eh... No, no, eh... Confía, no existe Eh... He estado caminando y... No está ahí Confía Y la tía en plan riendo, enseñándole el mapa en plan de... No, es que está justo en el lado opuesto donde estás mirando Y el tío... Eh... No He estado ahí ya y... No, no está ahí En plan, con una cara en plan de... No sé si era de cansancio, si era su cara, no sé No sé, a mí lo que me hace... Era muy gracioso Es el tono... Es que era tal cual Imaginarme... Imaginarme a la recepcionista diciendo ¿Cómo coño no va a existir la habitación? Yo estoy diciendo en plan de... No, confía en mí, no existe Trust me Como si se hubiese tragado la habitación, la tierra, tío Que risa, o sea... Yo aparte es que tengo mucho pavo Pero ayer cuando volvió y yo recién despierta Me cuenta esa historia No podía dejar de reír Es que era en plan... Me descojonaba Oh Acabamos de bajarnos del coche ahí lo hemos dejado Es súper bonito, eh Esto está como en Cambridge Que es una ciudad al lado de Boston Y luego tiene el campus Que es como otra miniciudad Otro minipueblo En plan lleno de casitas Todos los centros de la universidad Restaurantes No sé, muy guay Y nada, ahora vamos a hacer el mini tour Que se había organizado pavo Que según lo que nos ha contado aquí Que es el tour que te hacen ellos Lo que pasa es que ellos sí que verán Que te meten dentro de la biblioteca En no sé dónde Y nosotros pues eso No lo vamos a hacer tan bien por tiempo Porque ahora mismo es la una de la tarde O sea, hemos llegado súper tarde Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda Y punto Punto A Venga Farno A Antes de empezar el tour este Vamos a empezar por el principio Estamos ahora mismo en Cambridge Pero hemos venido como a Boston Que está en el estado de Massachusetts Es decir, anoche pasamos del estado de Nueva York Al estado de Massachusetts La Universidad de Harvard Es una universidad privada Súper, 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 hiper conocida Pero estoy segura de que Vosotros al igual que yo No sabíais todos los datos Que yo os voy a decir ahora Entonces Para ponernos en situación Vamos a empezar diciendo Que es una universidad fundada En el año ¿Qué año? 1636 Y nombrada así por un clérigo Que se llamaba John Harvard Habiendo dicho la fecha En la que se fundó la universidad Entenderéis Que es el centro de educación superior Más antiguo de todo Estados Unidos Además No sé si por los años O por Supongo que por muchísimas más razones Es súper prestigioso Gente como Obama Michelle Obama La hija de Michelle Obama La Natalie Portman Matt Damon George W. Bush John Kennedy El presidente Hillary Duff La cantante Bill Gates El fundador de Facebook Max Zuckerberg El caso es que Muchísima gente importante Y muchísima gente conocida Ha estudiado en esta universidad Mira lo voy a leer Porque para los años Soy muy mala Y así Lo digo bien Sin equivocarme Sin corte Y sin ponerme nerviosa Fundada en 1637 Cambió el nombre a Harvard 13 de marzo de 1639 En recuerdo a su benefactor Lo que he dicho antes John Harvard Era un clérigo que donó 400 libros Y 779 libras Que era la mitad de su patrimonio A mí me parecía muy interesante Saber cómo se puede conseguir Entrar en Harvard La fase de reclutamiento Comienza en la primavera Cuando se reciben más de 70.000 cartas De alumnos brillantes De todo Estados Unidos Que están todavía en el instituto Pidiendo entrar en Harvard Y ahí también Durante esa etapa Un equipo de la universidad Visita como institutos Y universidades En plan Como para promocionarse Y para también reclutar Entrenadores E incluso alumnos Que ya están en la universidad Para traerlo aquí al campus También se visitan Centros en Europa Asia Latinoamérica Porque un 10% De los estudiantes de Harvard Son extranjeros Esto es un poco de coña En plan De que también quieren reclutar A gente De ambientes más pobres Entonces hay entre 15 y 20 estudiantes O sea, nada Nada para toda la gente Que debe estudiar aquí Para que os llevéis una idea Hay un promedio De 6.700 estudiantes De pregrado Es decir, de grado Hay unos 14.500 de posgrado Que aquí el posgrado Es como el máster Y esto que veis en obra Ya sabéis vosotros Que yo no veo a ningún sitio Que no esté en obra Es una de las residencias Más importantes Que hay Costó 3,6 millones En el 1930 Y ahora pues parece Que están haciendo obra Este edificio de aquí Es la revista de comedia De la universidad Y ahora vamos al siguiente punto Es muy bonito, ¿eh? Un poco british, ¿no? Antiguo Calle sus trechas Es europeo, tío Bonito No tiene nada que ver Con Estados Unidos O sea, esto Tiene historia Es que eso es Este país no tiene Historia como Europa En plan tan antigua Tiene una historia bastante Entre comillas reciente Y pues esto puede ser Una de las más recientes Del país Este edificio de la cúpula Que vemos aquí detrás Se llama Adams House Y aquí vivió Uno de los presidentes De Estados Unidos Mientras estudiaba aquí Entendemos ¿Qué presidente, Pau? No sabemos John Quincy Adams Y por eso se llama como él Seguramente No sería mucha casualidad 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 Y ahora acabamos de entrar En el campus Campus En plan, donde están las universidades Vamos a darle un paseo, ¿no? Mira, esta es la librería ¡Qué canteo! Esa es la librería Es la biblioteca Que yo con esa traducción Del inglés Siempre me confundo Esta es la entrada Es que no podemos entrar Porque pone que presentes Tu ID De Harvard Un dato interesante Sobre la biblioteca Es que es la tercera Más grande de todo Estados Unidos Seis plantas hacia arriba Y cuatro plantas hacia abajo Se construyó en memoria De Henry Elkins Winter Un graduado de la universidad De Harvard Y un coleccionador De libros raros Que murió en el Titanic En 1912 A la edad de 27 años ¡Qué bestia, tío! Eso es un dato interesante, ¿no? En plan ¡Qué fuerte el Titanic! No sé, tío La biblioteca tiene Más de 2 millones de libros Y más de 50 millas De estanterías Para colocar libros Muy bestia Tío, es súper bonito Pasear por aquí, ¿eh? Sí, sí Es como de peli, total ¡Qué guay! Y este edificio aquí Tan simple que veis Así, modosito Era la residencia de Kennedy Por favor, no os perdáis A Pau tocando La residencia de Kennedy Si pensabais que en la biblioteca De Harvard Iba a tener la puerta Por la que yo he entrado Estabais muy equivocados O sea, estamos flipando Con la entrada de la biblioteca Colega, con razón Te piden un ID para entrar Lo raro es que no te cobren Entrada Chulísima, mirad Esto de aquí es una iglesia Lo que pasa es que tiene ahora Los todos esos por delante No sé bien por qué Pero bueno, vamos a dar la vuelta Para verla por el otro lado Ahí se ve el cucurucho este Como el campanario Como dato interesante Hay que decir que La llaman Memorial Charles Si os preguntáis Por qué la llaman Memorial Es porque dentro Tiene como una parte En la que están escritos Todos los nombres De los estudiantes Que murieron en la Primera Guerra Mundial Y posteriormente Se han ido añadiendo En plan como otros memoriales Donde salen los nombres De los que murieron En la Segunda Guerra Mundial En la Guerra de Vietnam En la Guerra de Corea también Y no sé si alguna más Y bueno, ahora por el lado Sí que la vamos a poder ver Yo creo que aquí ha habido Un evento o algo Por eso ahí está la carpa En plan Habrán puesto una verbena Por la feria de la universidad O algo Creo que la pusieron Por la feria de Campo Texas Pues puede ser Hacer un memorial también Puede ser Pero entonces tienen que tomar nota De todos los que montan Y desmontan las carpas En mi pueblo Que tardan un día O dos Un segundo Ahí hay nivel Ahí hay nivel En la ventana de ahí Tenéis a un estudiante de Harvard Comiendo ¿Qué comerá? No lo sabemos Que casual La hemos pillado ahí estudiando Que está aquí la niña en Harvard Y le entran las ganas de estudiar Que poderío, ¿eh? Estar en Harvard ¿Dónde estudias en Harvard? Un estudiante entrando en su residencia Mirad cómo montan las carpas Ahora mismo estamos justo delante De la estatua de John Harvard Aparte de que está toda esa gente Ahí haciendo cola Hay dos cosas que hay que decir Una, que dicen que es una de las estatus Más fotografiadas de Estados Unidos Lo cual lo van a decir De cualquier estatua Por como son los americanos Y dos, que hay que tocarle El pie izquierdo Pues dice la leyenda Que si le tocas el pie izquierdo Va a salir algún conocimiento De la universidad de Harvard O sea que vosotros No os preocupéis Que si no queréis pagar Las millonadas que paga la gente Para venir aquí Solo tenéis que venir de turista Y tocarles un pie Para adquirir conocimientos En este edificio aquí detrás En el Massachusetts Hall Vive el presidente El vicepresidente Y el tesorero de la universidad Así que si queréis venir a por contacto Este es vuestro lugar Y aparte de eso Es un edificio Que se abrió en 1720 Y es la segunda residencia universitaria Más antigua de todo Estados Unidos ¿Cómo te quedas? Y ahora ya salimos del complejo universitario Y hemos elegido para salir La primera puerta que se hizo En el complejo universitario O sea, la universidad Por estas calles seguro que han dado El de Facebook Porque estamos yendo a su residencia O sea, hemos ido a la tienda de Harvard Como los souvenirs típicos En plan las sudaderas Y todo lo típico de Harvard Y una sudadera 50 dólares O sea, monísima Todo lo que tú quieras Pero 50 dólares Vamos a ver dónde está Esto yo tengo ya un hambre Que me muero con las frutillas De esta mañana ¿En serio? Esta calle se llama DJFK Y ha dicho Si se llama así Es porque aquí tuvo que vivir Kennedy Y efectivamente En este edificio, ¿no? Este edificio Que se llama Withrop House Es donde vivía Kennedy He dejado de grabar con la cámara Porque se me ha quedado sin batería Y tengo el resto de las baterías En el coche Pero bueno, estoy grabando Mientras con el iPhone Y ahora ya nos llegamos Y cojo las baterías Aquí era donde vivía Kennedy Y aquí era donde se fundó Facebook, amigos Era una habitación aquí dentro ¡Qué bestia, eh, tío! Raquel buscando un restaurante saludable ¿Qué encuentra la nena? No sé, tío Si quieres nos comemos un trozo de pizza Es que a mi amigo Mark Le gusta mucho la pizza Mirad, esta foto es de 2017 Aquí un post suyo en Facebook Con la mujer Miradlo aquí Arzándose de pizza Aquí otra vez ¡Qué fuerte! ¿Cuántas veces ha venido? Este tío Hemos cogido pizzas del sitio este Y siempre que visitan Harvard Vuelve a venir aquí Porque era como su sitio favorito para comer Y de hecho está en la foto Como muy pequeñito el sitio La hemos cogido para llevar Y nos la vamos a comer aquí En una plaza que hay Va a sentir el feeling de Harvard Estoy aquí sentada en una placita Estoy esperando a que Pau vuelva del baño Y mirad Pau se ha cogido Pollo barbacoa Pollo con pesto Yo me he cogido esta de calabacín Y esta de tomate champiñón Y este es el sitio Por si alguien quiere venir Tengo un hambre Que no os hacéis una idea Y luego hay un sitio Que se llama Mike Pastry Que es como una pastelería Que también queremos ir ahora A tomar postre Mira ya está equipado A ver El tasting Pequena es Muy buena ¿Esta tiene la fama ganada? Está muchísimo más que la de ayer Que estábamos diciendo Tío comemos en otro sitio No vamos a comer otra vez pizza Y era como Tío para un día que estamos aquí Tenemos que ir donde iba él ¿No? Hay de masa gorda y masa fina Y creo que el slice son Tres y medio Y si te pillas dos Son seis y cincuenta A mí me parece bastante barato Para lo que Por ejemplo Lo comparado con Nueva York ¿No? Que el otro día pagamos seis Por cada trozo Venga Buen profit Madre de diez Madre del amor Esto yo me he visto este viaje Como una bola Pedimos una media ¿Vale? ¿Es un canole? Sí ¿No sabía? Dice en plan Que es la casa del canole Mira todo lo que hay Qué bestia Ay Pavo Mira este el que me gusta en España Por eso cheesecake Pero por favor Podéis ver este ¿Cómo está? Está bueno Muy bueno Increíble Maravilloso El mejor canole que has probado nunca Sí, de verdad Qué cara de felicidad Mira los ojos Cómo se O sea ¿Estás llorando Raquel? ¿Tú qué te vas a comer? Este es avizor Me pide otro A este sitio tenéis que venir Si venís O sea El de las pizzas 100% recomendable Pero este Está 200 por ciento O sea Buenísimo Increíble Yo que quise Genís Me comía otro El sitio de las pizzas 100% recomendable El tour de Harvard 100% recomendable Todo muy guay Pero lo que más me ha gustado A mí de Harvard Ha sido el canoli ese O sea Increíble Una ida de olla Brutal Me ha encantado Y ahora ya sí Nos vamos al MIT Que es el Instituto de Tecnología De Massachusetts Que no sé si es De lo más importante De Estados Unidos O del mundo No sé Y nada Lo vamos a ver Aquí ya que el chico Ha estudiado en el IIT En el Instituto de Tecnología De Illinois Pues que vea El de Massachusetts Y de aquí nos iremos A dejar las cosas En el hotel Iremos a devolver el coche Y ya no daremos Una vuelta por Boston Y sabéis lo más guay Que he visto un chico Con una bolsa De Primark Y no hay Primark Yo creo que solo hay en Boston Y esta tarde voy a ir a Primark Emocionada Ahora estamos en el Macha... Machu Picchu Massachusetts Institute of Technology Más conocido como MIT O en España el MIT La mejor universidad del mundo Tiene varias ramas Nos ha sorprendido un montón Leer que solo el 9% de los estudiantes Son extranjeros De esta universidad Han salido 9 premios Nobel Y 2 de las becas Pulitzer Y ahora toda esa gente Que ha ganado esos premios Son profesores en la universidad Luego sabéis que todas las universidades americanas Tienen lo de los deportes Como un animal, ¿no? Pues aquí es el Castor Porque lo llaman el ingeniero de la naturaleza El campus del MIT Tiene... Toma 2 El campus del MIT Está formado por 68 hectáreas Están al lado del río Hudson No Toma 28 El MIT está formado por 68 hectáreas Y está al lado del río Que si te das la vuelta Ven conmigo Si te das la vuelta Ese es el río Charles Y lo que hay detrás del río Es que hay line de Boston Este edificio de aquí Se llama The Great Dome Es la biblioteca de ingeniería Y está en el centro del campus Y no hay mucho más que decir Es bastante chulo, ¿eh? Porque detrás de todas las columnitas Todo eso es de cristal Mola Y ahora, ¿cuál es el punto siguiente? ¿Pago, hay que ir en coche O hay que ir andando? Vamos en coche O sea, por el tiempo que tenemos Vale Es que estamos bastante mal de tiempo Porque tenemos que devolver el coche I'm walking down the street Just like I own it I'm rolling to the beach Just like I rode it Watching the sun go down It's disappearing Que guay Que chulo, ¿eh? Como mola Pues esta es la habitación Pues hemos llegado a Boston Boston, Boston, downtown Y a mí me gusta cuando baja downtown O sea, te tengo esta cara Porque me acabo de despertar De una siesta de 15 minutos Que me hecha en el coche De que me estaba desnucando la cabeza De lo bien que he dormido Y hay pruebas Como he hecho una foto Pero no la pienso dejar por ahí Porque estaba hasta con la boca abierta Súper guapa No, estoy destrozada De hecho hay como un trail Ese trail lo vamos a hacer mañana Y hoy vamos a pasear En plan descanso Nos sale súper mal Porque tenemos Son ahora mismo como las 5 de la tarde Y tenemos toda la tarde Espérate, es que no veo bien por las lentillas De haberme quedado dormidas con ellas Las tengo súper secas Eso, que son las 5 de la tarde Tenemos toda la tarde Que podríamos aprovechar mucho Pero es que estamos destrozados O sea, realmente Yo me iba al hotel y me acostaba Muchos sueños A las 7 de la tarde de mañana Tenemos que estar en el aeropuerto Entonces hoy Vamos a pasear ahora por este parque Vamos a ir a Primark Cenaremos pronto Y nos iremos a dormir pronto Para mañana aprovechar Bien, 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 bien Bien, súper bien el día Mirad qué parque más bonito Me recuerda un poquillo al retiro, ¿no? Es un retiro de aquí En plan por la extensión Y este es un plan Es bastante grande Se me ocurre llamar a Kike ahora Y que nos cuente En plan como que ellos estuvieron Hace un mes o así Para ver si recomienda algo En plan de, yo qué sé Ahora que no sabemos bien qué hacer En plan vamos a ir a dar un paseo Por si hay paseo para algún sitio chulo Vale, pues vamos a llamar a Kike entonces El parque ese nos ha encantado Y ahora estamos en una zona de como típica calle Y en plan peatonal llena de tiendas Yo le he dicho Pau, a mí me recuerda un montón a Madrid Y si no voy a Madrid Me recuerda a Dublín No sé Tengo que soltar la cámara de nuevo otra vez Porque mirad lo que tengo ahí Yo la verdad es que no es que sea muy fan de Primark Porque, bueno, en España sí que he ido Cuando llegó a Granada Yo ya no vivía ni en Granada ni en España Iba en Madrid Pero me acuerdo que tenía que ir El Plenilunio y el Sanadur No estaba en Gran Vía cuando yo vivía allí Y no sé Como que me hace ilusión que esté aquí Voy a entrar a ver lo que pillo Raquel haciendo ricia Mira ¿Probó ese que está en mí? Me ha probado Ya me lo pruebo por aquí con día Yo paso hoy al oficina Aquí, ¿no? Acabo de encontrar un probador Raquel en medio del pasillo Hemos estado en un paseo Y estamos reventados Hemos estado un minutito de irnos al hotel Pero al final nada Está saliendo un grano aquí del chocolate Hemos venido al observatorio De una torre que nos ha dicho Quique Vamos a tomarnos algo ahí arriba Viendo las vistas de la ciudad Ahora mismo son como las 8 de la tarde Las 8 menos 5 Muy bien Sí, pero es que estamos como si fueran las 11 de la noche No es fuerte el sueño que tenemos Hemos venido a Holwood Vamos a coger de ahí Para hacernos una ensalada seguramente Hemos cogido también unas chips Y nos vamos a ir a cenar al hotel Porque no tenemos mucha hambre ahora mismo Como para meter en un restaurante Así que tenemos muchas ganas de llegar al hotel Y ya estar ahí relajados Están ducharnos y tal Y mañana nos espera un día de trote Más luego volar y todo Así que vamos a coger algo aquí Tranquilamente Hola de nuevo Pues ya estamos en el hotel Pau se está duchando Y yo me acabo de duchar Y me he puesto una sudadera suya Encima del pijama Porque me estoy empezando a encontrar súper mal No sé si es que hoy he cogido un poco de frío Pero típico que dice frío que me aguanto Porque de hecho me he comprado una chaqueta en Primark Y me la podía haber puesto Pero pensaba no es tanto No creo ni siquiera que me vaya a comer la ensalada Porque me encuentro fatal Voy a meterme ya en la cama Y voy a tomarme un ibuprofeno A ver si me pongo mejor para mañana Que espero que os haya gustado un montón La ruta por Harvard A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención No sé Creo que flipaba en plan como que yo pudiese estar ahí En plan no estudiando claramente Pero como que nunca me hubiese imaginado Venir a Harvard a ver Harvard Y ya está Que espero que os haya gustado También lo poco o nada El parque este que he enseñado de Boston Y que no os perdáis el vídeo de mañana Porque será un Lo que no sabías de Boston Intentaré contar un montón de cosillas de Boston Así que pues nada Porque será una de nuestras nuevas ciudades en el canal Que os doy la gracia por estar una vez más aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que si es así pues ya sabéis Suscribiros Escribirme comentarios Todo lo que queráis Que nada Que os mando un beso enorme Gigante Que como siempre Nos vemos en el siguiente Ahora voy a desmaquillarme Y a dormir Vale Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!